Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que muy, muy bien. Este es el segundo video de apoyo que estamos realizando junto a la Municipalidad de Paine en el taller de huerto y patrimonio que realiza el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Paine. Hoy vamos a hablar de la fertilización, vamos a hablar un poquito de suelo. En realidad más que hablar vamos a mostrar técnicas que pueden mejorar nuestros suelos de cultivo. Vamos a hablar un poquito hoy de cómo se hace un sustrato para nuestras almacilleras, vamos a ver un poco de lo ubicario que nosotros tenemos acá, en donde tenemos nuestro compostaje. Pero también junto a ustedes vamos a realizar estas torres de lombrices que van incluidas dentro de cada cama de cultivo. ¿Para qué? Para que cada cama de cultivo se pueda autofertilizar y eso hace que ahorremos un poco de trabajo, de energía en nuestras tareas huerteras. Esta es nuestra zona de compostaje. Lo tenemos techado porque lo importante en el compost es que este esté protegido del clima, de la lluvia, del exceso de calor, porque necesita una temperatura ideal para que se pueda producir. Para ello también se necesita estar constantemente humedeciendo. Nosotros lo que tenemos acá son restos de envuerto, se puede decir. Son desechos que hemos sacado de los pasillos, de plantas que ya no estaban produciendo, que se estaban secando. Acá lo ideal es no colocar ninguna materia orgánica que esté enferma, que tenga algún tipo de peste, por ejemplo, oídio, que tenga algún tipo de hongo, roya, por ejemplo. No, nada de eso. Ojalá plantas sanas. Este es un tipo de compostaje que yo le llamo como el compostaje de flojo, ¿no? Que es solamente ir dejando la materia orgánica acá, que se vaya haciendo sola. Es un tipo de compostaje que queda como estático. Obviamente uno lo va humedeciendo. Puede de vez en cuando estar dándolo vuelta y qué vamos a hacer ahora. Pero la idea es que los microorganismos hagan su tarea. Este compostaje es mucho más lento porque, como les decía, no estoy produciendo algún tipo de calor, o algún alza de temperatura, tampoco lo estoy constantemente dando vuelta, sino que es lento este tipo de compostaje, ¿ya? Es como apilar nomás la materia orgánica mezclada con carbono y nitrógeno. Es decir, desechos que tengan agua, desechos verdes comúnmente. Estamos hablando de hojas verdes, de corte de pasto, de restos de cáscaras, de frutas, etc. También cortes que estemos nosotros sacando de los pastillos, como también, por ejemplo, de las mazorcas, del maíz, de que queda la vara. Eso también va acá, también de los girasoles, cuando queda la vara. Siempre, ojalá, que esté esto cortado. Que esté, contra más triturado esté, más rápido se hace el compostaje o la transformación. Pero si no, también se va a hacer, solamente que es muy malo. Vamos a humedecer ahora para poder pasar esta pila a este otro lado, que está desocupado, para moverlo un poquito. Así va quedando, aquí va pirando. Lo ideal es que no quede como una punta, sino que quede parejito, que es lo que vamos a ordenar ahora. Quería mostrarles que este compostaje que está debajo ya está un poco más hecho, pero aquí también lo mezclamos con gallinazas, que son las fecas de las gallinas, que obviamente se puede hacer dentro del compost, o dentro del compostaje. Voy a seguir trasladando este compostaje a este otro lado, por un buen ratito, pero quería contarles que a la mitad del proceso del traslado voy a regar, y al final también voy a regar otro. Bueno, quería mostrarles los primeros hongos, que comienzan a salir en el compostaje, que son los éctanobicetos, que dicen que son los que le dan ese olor a tierra mojada. Música 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 Bueno, que el trabajo de hoy, en un tiempo más, esto va a bajar a la tercera parte, porque los hichitos, los insectos, los microorganismos van a empezar a pecurar, a comer todo esto, va a empezar a bajar y van a tener un poco más lento, entonces estamos dando vuelta el humus, esto ya tiene más pinta de humus, todo lo que vemos aquí como tierra, esto es humus, se puede decir la caquita de las lombrices, acá todavía hay lombrices, obviamente que están haciendo su pega, pero nosotros dejamos de colocar comida en este lado y comenzamos a colocar acá, para que se vengan hacia acá, se trasladen, y así yo después ese costado lo pueda arnear, aquí están las guías trabajando, No, no. Aquí debajo están las chiquillas. Hola queridos y queridas. Vamos a realizar hoy un trabajo pequeño de cómo hacer nuestro sustrato para nuestras almacilleras. Es muy importante por la cantidad de materia orgánica porque necesitamos mucha fuerza, mucho fertilizante natural en la germinación. Por eso es importante esta parte, la vamos a ver ahora. Ingredientes para el sustrato, para nuestras almacilleras. Tenemos un cubo de fibra de coco, un saco de guano de caballo seco, un saco de compost hecho en casa o comprado, pero no tierra de hoja. Recuerden que la tierra de hoja es el manto de los bosques, que es muy necesario para el suelo, para la producción de microorganismos y otras cosas más. Tenemos medio saco de tierra de acá. Si no tienen tierra de acá, no importa, no se agrega. Todos estos sacos que estoy hablando son de 25 kilos. Y lo vamos a hacer en esta mitad de tina. Acabo de colocar el saco primeramente de compost, después el saco de guano de caballo seco, después el medio saco de tierra de acá. Y ahora estoy enterrando el cubo de fibra de coco, que ahora vamos a mojar, vamos a inundar todo esto para después dar vuelta todo. Vamos a esperar una hora para que empiece a bajar el agua un poco más abajo. Vamos a verificar si está completamente húmedo, si no volvemos a pegar. Y de ahí entonces volvemos a... Y ahí entonces podemos dar vuelta a todo esto. Como ven, después de que se moja, se hidrata la fibra de coco, esta empieza a molerse sola. Y ahí entonces podemos mezclar con nuestro sucre. Como pueden apreciar, la fibra de coco está totalmente hidratada. Así que es muy fácil ahora dar vuelta a todo. Esto vamos a tener que seguir hidratándolo porque hacia abajo no está seco. Y ahora van a dejar que terminar el agua. Y ahora van a dejar que quince, las hechas se está bien. Y ahora van a dejar que quince se están quedando. Se lo pe Comenzamos entonces a dar vueltas. Terminamos con esta cantidad de sustrato que hicimos hoy. Tenemos para los masivos de todo un año aproximadamente acá en 500 metros cuadrados de huertos con pasillos con zonas de flores para 6 personas. Acá tenemos el resultado entonces de nuestro sustrato que vamos a utilizar para nuestros almacenados. Les recuerde que la fibra de coco no solamente sirve como fibra para aportar sino que además ayuda a retener agua, humedad. Importante recordar que el sustrato siempre tiene que estar húmedo, no solamente porque facilita que la semilla se sostenga dentro de él, sino que además los microorganismos que hay acá pueden alimentarse, seguir reproduciéndose. Los microorganismos necesitan la humedad, necesitan el agua para absorber nutrientes, para seguir comiendo de alguna manera. Para las torres de lombrices de madera vamos a necesitar 4 tablitas de 16 centímetros por 40 centímetros y les vamos a hacer orificios de más o menos de 2 a 2,5 centímetros. Por cada tablita fueron 7 orificios, ahora las vamos a unir. Y, después, nos vamos a hacer a la mezcla García 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 García. ¡Suscríbete! 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 así quedó nuestro torre de lombriz de madera esta es madera reutilizada ahora lo vamos a ir a plantar a una cama y basta que le coloquemos una tapita de madera nomas encima y estamos listos lo vamos a hacer en esta cama vamos a hacer esto lo vamos a hacer esto no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a colocar un poco de materia orgánica ya descompuesta. Vamos a colocar un poco de lombrices. Vamos a colocar un poco de lombrices con materia orgánica para que hagan su trabajo. Y más materia orgánica sobre ella. Recordemos que podemos esto llenarlo hasta acá, dejarlo a más o menos unos 5 o 6 centímetros desde acá, desde el inicio de la tabla. De ahí hacia abajo podemos colocar más materia orgánica y esto ahora lo vamos a tapar. Y siempre hay que mantener la humedad de esto. Estar vigilando que no le falte comida, estar vigilando que no le falte humedad. Por último vamos a echar agua. Entonces vamos a tapar. Aquí estamos. Esto mismo se hace con estos tubos de PVC que son más o menos de 10 centímetros de diámetro. También de 40 a 20 centímetros a hacer los orificios o también con una broca. Y esto se entierra entonces hasta aquí. Se entierra y se pone una tapita. Este ya está puesto, está enterrado y todo. Y le colocamos esta tapita, que también se compra. Y ahí está. Se hace lo mismo con las lombrices. El mismo procedimiento.